Julio Cortázar es uno de los autores hispanoamericanos más reconocidos del panorama literario, aunque también ejerció activamente de traductor a lo largo de su vida. Conocido especialmente por su obra Rayuela, ha sido considerado también maestro del relato corto y la prosa poética. Sus escritos, que vagan entre el realismo mágico y el surrealismo, han marcado y enamorado a millones de lectores. Precisamente para que puedas acentrarte en su particular universo, en Frases de la Vida hemos hecho una recopilación de las 20 mejores frases de Julio Cortázar, que te presentamos a continuación. 20 frases de Julio Cortázar que te enamorarán. 1. La felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizás más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. 2. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. ¿Pero qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? 2. Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso. 3. Creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte, como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la derecha. 4. Después de los 40 años, la verdadera cara la tenemos en la nuca, mirando desesperadamente para atrás. 5. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. 6. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos. 7. Y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás. 8. Probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. 9. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos. 10. En realidad, las cosas verdaderamente difíciles, son todo lo que la gente cree poder hacer, a cada momento. 11. Ven a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. 12. Yo quiero proponerle a usted un abrazo, uno fuerte, duradero, hasta que todo nos duela. 13. Al final, será mejor que me duela el cuerpo por quererle, y no que me duela el alma por extrañarle. 13. Las palabras nunca alcanzan, cuando lo que hay que decir, desborda el alma. 14. Hubiera sido tan fácil organizar un esquema coherente, un orden de pensamiento y de vida, una armonía. 15. Bastaba la hipocresía de siempre, elevar el pasado a valor de experiencia, sacar partido de las arrugas de la cara, del aire vivido que hay en las sonrisas o los silencios, de más de 40 años. 15. Solo nosotros sabemos estar distantemente juntos. 16. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, y es como si tu boca por primera vez se entreabriera. 17. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura, que nos mantiene andando, cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. 18. Me di cuenta que no eres diferente, aunque siempre te esperé como la excepción. 19. Yo aprendía contigo lenguajes paralelos, el de esa geometría de tu cuerpo, que me llenaba la boca y las manos, de teoremas temblorosos. 20. Yo ya era así antes de que tú llegaras. Caminaba por las mismas calles y comía las mismas cosas. 21. Incluso antes de que tú llegaras, yo ya vivía enamorado de ti, y a veces, no pocas, te extrañaba como si supiera que me hacías falta. ¿Qué te ha parecido nuestra selección de frases de Julio Cortázar? ¿Alguna te ha gustado especialmente? Si crees que deberíamos añadir alguna cita más o te ha surgido alguna idea, coméntanoslo. ¡Nos encanta charlar contigo!